Shalom, bienvenidos nuevamente a mi canal. Este video es para mis suscriptores que me siguen, que me dan like, que comparten mis videos con sus familiares y con sus amigos porque tengo algo preparado para vos. Tengo un regalito de un calendario electrónico que te voy a enviar. Pero antes te quiero decir que en este video lo que te voy a contar es ¿cuándo vamos a celebrar las fiestas judías en el año 5.781? En el año 2020 y 2021 del calendario gregoriano. El año 5.781 comienza el 18 de septiembre del año 2020. Y como sabes, para celebrar todas las fiestas judías, nosotros usamos el calendario hebreo que cuenta los años según lo que la Torah dice es el comienzo del mundo. El primer día de TJ del año 5.781 va a ser el 18 de septiembre y durante todo el año 2020-2021 vamos a ir celebrando distintas fiestas judías. Y para todos mis suscriptores les preparé un calendario de Google que va a incluir todas las fiestas, las fiestas mayores, las fiestas menores, incluso los ayunos y Rosh Hodesh. ¿Cuándo comienza cada uno de los meses del año hebreo? Si te suscribes al canal y me lo pedís, te voy a mandar un archivo que vas a poder abrir e instalar en tu computadora y sincronizar con tu teléfono con todo el calendario de fiestas judías para este año. Lo que te voy a mandar es un archivo zip, que es un archivo comprimido. Cuando lo vas a cliquear, se te va a abrir un archivo que lo tenés que extraer. Tenés que poner extraer, te lo bajás en tu computadora, le haces download o descargar y cuando lo vas a abrir, vas a ver que se te abre un archivo o mejor dicho, se te abre un calendario en tu computadora, que lo podés agregar a tu calendario que usás en Google o lo podés tener de manera separada. Lo mejor es recibir el email en tu computadora y cuando lo abrís y lo instalás en tu computadora, por lo menos a mí se me sincroniza el calendario de la computadora con mi calendario del teléfono, así que podés verlo en tu computadora o también en tu teléfono. Ahora, lo que hice para mis suscriptores es que en cada fecha de cada una de las festividades, vas a ver que cuando la abrís, por ejemplo, vamos a abrir, abramos Yom Kippur que comienza el 27 de septiembre del 2020. Cuando la abrís, vas a tener un link a uno de mis videos. Así que vas a ver que cuando... Ahora, los links son a todos los videos que hice hasta el día de hoy. Quiere decir que tenés que suscribirte porque voy a subir muchísimos más videos todo este año acerca de los haguim de las fiestas y acerca de Rosh Hodesh, acerca de los ayunos, en fin. Seguís suscripto al canal, así recibís las actualizaciones de nuevos videos y nuevas informaciones que te voy a poder compartir. Entonces, mandame el email, escribime que querés el calendario y con muchísimo gusto te lo mando. Lo único que quiero que sepas es que las festividades judías mayores como Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pesach, Shavuot y Sukkot incluyen un tiempo sagrado que está separado del trabajo, como Shabbat. Y quiere decir que cuando hay un tiempo sagrado que le decimos Yom Tov, hay una cantidad de trabajos o actividades que tenemos prohibido realizar los judíos. Entonces, yo por ejemplo en el Yom Tov, en el día sagrado, en el tiempo sagrado, yo no utilizo la tecnología. Así que si me vas a escribir en Rosh Hashanah o me vas a escribir en Pesach o me vas a escribir en Shabbat, un viernes a la noche o un sábado a la mañana, no voy a poder contestarte porque yo no uso la tecnología en el Yom Tov. Ahora, en las festividades menores que no incluyen el Yom Tov, el tiempo sagrado, como Purim o Hanukkah, sí me puedes escribir porque sí utilizo la tecnología. Así que escribime en Yom Aksmaut y te contesto ese día también, ¿ok? Ojalá que te guste y que lo puedas usar. Si por cualquier motivo no lo puedes instalar o no te gusta usar el calendario electrónico y querés tener la lista de los Hagim como que te conté, podés fijarte en la descripción de este video, listé todas las festividades y fíjate que armé en mi YouTube una lista de playlists, mejor dicho, unos playlists para cada una de las fiestas. Entonces, si te interesa aprender acerca de Hanukkah, podés ir al playlist de Hanukkah. Si te interesa aprender acerca de Sukkot, podés ir al playlist de Sukkot. No te olvides que para recibir el calendario electrónico, lo que te pido es que te suscribas al canal, que compartas este video y me escribas a silvanamorah.gmail.com En el título del email que me vas a escribir, por favor, escribí calendario y me encantaría que en el email me contaras quién sos, de dónde me ves, cuáles son tus videos favoritos y qué más te gustaría aprender conmigo en este canal de YouTube. ¡Dale! Y ahora sí me despido agradeciéndoles a todos mis suscriptores que como vos me dan like a mis videos, los comparten, me escriben sus comentarios y me entusiasman para seguir compartiendo las tradiciones y las costumbres de mi pueblo. Lesyanato va umetuka, que tengas un año dulce y bueno. Nos vemos muy pronto y espero tu email.